Siete mamitas dieron a luz a su nuevo hijo, justamente por el Día de la Madre. Y ante estas celebraciones, se dio también a conocer que, por ejemplo, uno de los hospitales más concurridos en nuestra ciudad, como es el Hospital Santa Rosa, no cuenta con los instrumentos necesarios para traer al mundo estos recién nacidos, sobre todo en el área de neonatología, faltan incubadoras. Nosotros conversamos con el director del Hospital Santa Rosa, Roger O'Geliz, quien nos explicó más de los instrumentos que faltan en este nosocomio. Vamos a escucharlo. El Hospital Cayetano Oriz está en iguales condiciones que nosotros, saturado. Ese es el término. Estamos saturados de niños que no pueden salir de alta inmediatamente. Necesitan un soporte de varias semanas. Son niños que van a estar seis semanas, siete semanas en un incubador hasta que ganen el peso adecuado y puedan tener posibilidades de vivir. Este hospital estamos planteando que tenga por lo menos 12 incubadoras. Actualmente tenemos solamente cinco. El Hospital Cayetano Heredia debería tener también como Hospital 3 muchísima más capacidad.